Aprender a hacer chicha venezolana, una chicha, ya tenemos lista, nuestra chicha venezolana, chicha de arroz, esta chicha es muy común en nuestro país, la tomamos fría, en cualquier esquina de Venezuela encuentras a un vendedor, en cualquier parte de Venezuela consigues un chuchero vendiendo, si, en nuestro país es muy común conseguir a un chuchero en una esquina, sé que les va a gustar a su familia y más cuando hay calor, no.